¿Cómo están mis amigos amantes de la tecnología? Yo soy Luis y el día de hoy te voy a enseñar cómo podemos optimizar tu unidad de estado sólido que tienes instalado en tu sistema operativo, ya sea de Windows 10 o de Windows 11, sea una PC o una laptop. El día de hoy te voy a enseñar cómo le podemos alargar el tiempo de vida. Vamos a optimizarlo de tal manera que te quede a punto para que puedas disfrutar de todas las bondades de tu sistema operativo. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Antes de empezar con la optimización, hacemos este procedimiento. Vamos a la barra de tareas, ya sea que estés en Windows 10 o en Windows 11, clic derecho. Vamos a darle donde dice administrador de tareas. Ahora te cuento para qué estamos haciendo esto. Vamos a la pestaña de rendimiento, maximizamos un poco y podemos apreciar que acá podemos identificar las diferentes unidades que tenemos instalada en nuestro equipo o en nuestro sistema operativo. Yo tengo dos tipos de unidades. Tengo la SSD, la cual nosotros queremos optimizar, ya que este disco es súper veloz. Pero también tenemos un disco mecánico que es representado por las siglas HDD. Es muy importante saber esto porque a la hora de optimizar y hacer alguna configuración, tenemos que tener en cuenta este detalle muy importante. Entonces, ahora sí, pasamos a la optimización en sí. En este paso, lo que vamos a hacer es comprobar si nuestra unidad de estado sólido tiene algún error. Tenemos que hacer la comprobación, ya que si nuestra unidad tuviese algún error, obviamente va a resultar una unidad lenta, pesada, no va a responder a la altura, no va a estar optimizado. Y es por eso que nosotros necesitamos hacer la comprobación, que es muy fácil. Vamos hasta donde dice este equipo, vamos a abrirlo. Estando acá, ya identificada la unidad de estado sólido que vendría a ser la unidad C, vamos a darle clic derecho. Vamos a darle donde dice propiedades, hasta acá es muy fácil. Vamos a darle donde dice herramientas, entonces vamos a darle donde dice comprobar. Vamos a darle donde dice examinar unidad. Y acá esperamos un momento, va a comenzar a hacer la comprobación. Si tuviese algún error, te va a presentar la opción para poder corregirla. Yo espero de que no tenga ningún error, como te comento, no está de más hacer la comprobación y así puedas asegurar el funcionamiento de tu unidad de estado sólido. Y muy bien, nos está diciendo que la unidad se examinó correctamente. Dice acá Windows examinó correctamente la unidad, no se encontró errores. Esto de acá sería el primer paso, muy importante. Ahora te voy a enseñar cuál sería el siguiente paso. En este otro paso, nuevamente vamos hasta donde dice este equipo. Lo abrimos, vamos a nuestra unidad de estado sólido, clic derecho. Vamos a darle donde dice propiedades, estamos repitiendo lo que hicimos de antes. Vamos a darle donde dice herramientas. Y acá ahora vamos a dirigirnos donde dice optimizar y desfragmentar la unidad. Vamos a darle donde dice optimizar. Se nos presenta este cuadro de diálogo y como te enseñé al inicio, tienes que saber identificar la unidad de estado sólido. En este caso es la unidad C, ya que las otras vendrían a ser unidades mecánicas, antiguas. Ahora lo que vamos a hacer es darle donde dice cambiar configuración. En cambiar configuración, lo que tenemos que hacer acá es darle donde dice elegir. Y muy bien, y como ustedes pueden ver, yo tengo desmarcada la opción de la unidad C. Porque cuando es una unidad de estado sólido, ya no necesita desfragmentación. No es el mismo funcionamiento como un disco mecánico. El disco mecánico sí necesita ser desfragmentado, ordenado, para que pueda tener un tiempo de respuesta inmediato. En cambio, la unidad de estado sólido tiene otro sistema que no necesita ser desfragmentado, porque de por sí ya responde de forma inmediata. Más bien, tú al estar desfragmentando tu unidad de estado sólido, estás acortando el tiempo de vida. Es por eso que es muy importante desmarcarlo. También acá abajo, donde dice optimizar automáticamente unidades nuevas, vas a desmarcarlo por seguridad y vamos a tenerlo así. Luego de ello, acá lo que podríamos hacer es si tienes una unidad mecánica, vas a poder elegir cómo desfragmentarlo. Lo recomendado es que puedas hacer de manera semanal. Lo tienes ahí, vas a darle donde dice aceptar. Y listo, y ahora vamos a cerrar esto. Y hasta acá hemos avanzado con ello. Y así vas a estar alargando el tiempo de vida de tu unidad de estado sólido. En este otro paso, vamos a desactivar la caché de escritura de la SSD. Es muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a presionar las teclas Windows R. Vamos a escribir sysdm.cpl, como ves en pantalla. Vamos a darle donde dice aceptar. Nos va a llevar hasta este cuadro de diálogo. Ahora vamos donde dice hardware. Y acá vamos a darle donde dice administrador de dispositivos. Nos lleva hasta acá. Nos vamos a dirigir a la parte inferior. Vemos que acá dice unidades de disco. Vamos a expandirlo. Ahora, ¿cómo identificamos cuál es nuestra unidad de estado sólido? Es muy sencillo, como te había enseñado. Vamos a la barra de tareas de Windows. Vamos donde dice administrador de tareas. Vamos donde dice rendimiento. Seleccionamos donde dice SSD. Y podemos ver la marca de nuestra unidad de estado sólido, que es Gigabyte. Entonces, teniendo este dato, ubicamos. Acá lo tenemos Gigabyte. Vamos a darle un doble clic. Vamos a darle donde dice directivas. Y normalmente te va a venir habilitado. Lo que tú tienes que hacer es poder deshabilitarlo. Ya que tener habilitado la caché de escritura en una unidad de estado sólido, puede ser perjudicial para su rendimiento. Y es por eso que es mejor desactivarlo. Lo vas a desmarcar y vamos a aceptar. Y hasta ahí, obviamente, estamos mejorando el rendimiento en algo de nuestra unidad de estado sólido. En este otro paso, con la ayuda de un software que es muy bueno, se llama CrystalDixInfo. Y no te preocupes por lo que te voy a dejar otro video en la descripción de este video para que puedas ver cómo se descarga y también cómo se utiliza. Puedas tener nociones básicas para poder dar lectura en qué estado se encuentra tu unidad de estado sólido y también tu disco duro convencional. Pero bueno, vamos a abrir acá el programa. Y podemos ver en pantalla que ya se nos abrió la interfaz de este software. No es muy difícil poder comprender y dar lectura a esto. Como te comenté, yo tengo dos tipos de unidades. Pero lo que nos interesa acá es la unidad de estado sólido que hemos identificado que es la C. Podemos ver de que este disco es de marca Gigabyte, como lo podemos ver en pantalla. Y lo interesante está acá, donde dice Número de escrituras al HOTS. Es muy importante. Por ejemplo, me hice, y podemos visualizar en primera instancia, de que la lectura está en Gigabytes. Pero cuando uno pone el cursor, nos da la lectura en Terabytes. Entonces, acá te vas a percatar de algo muy importante. El fabricante de la unidad de estado sólido le da un tiempo de vida. Normalmente son 150 Terabytes, 200 Terabytes, 250 Terabytes. O sea, va a depender del fabricante, pero ese es el promedio de vida que le dan a una unidad de estado sólido. Y acá te vas a percatar. ¿Para qué? Para que cuando tú ya veas que tu disco está por cumplir ya la especificación del fabricante, tú puedas tomar medidas y no tengas complicaciones, obviamente, con todo lo que tienes almacenado en esta unidad. Acá también nos da un indicio. Vemos que está en color azul. Nos dice que está en bueno y en el 98%. Si tienes usando tu disco ya buen tiempo, de repente te va a marcar 80%, 70% y lo va a seguir haciendo en azul. En el caso que te salga en amarillo o en rojo, ya definitivamente tu disco está fallando. Cuando algo tiene, donde tienes que poner en buen recaudo toda tu información y así no puedas tener pérdidas. Pero este programa ayuda bastante, es un plus y espero que te pueda ayudar. Para seguir optimizando nuestra unidad de estado sólido, ahora vamos a configurar las opciones de energía. Para esto vamos a dirigirnos hasta el icono de la batería. Vamos a darle clic derecho. Vamos donde dice opciones de energía. Estando en este cuadro de diálogo, vamos a ir donde dice elegir la acción del botón inicio apagado. Le damos un clic. Estando acá, vamos a darle clic donde dice cambiar la configuración no disponible actual. Lo abrimos y vemos que se activan todas estas opciones. Vamos a desmarcar esta opción de acá, esta de suspender e invernar. Tenemos que desactivarlo. ¿Por qué? Porque si tú tienes activada estas opciones, va a ser todo lo contrario. Vas a poner lento tu unidad de estado sólido y hasta incluso lo vas a perjudicar. Cuando activamos el inicio rápido, lo que hacemos es perjudicar el funcionamiento. Y hasta incluso vamos a cortar el tiempo de vida de nuestra unidad de estado sólido. Porque utiliza ciertos procesos que perjudican a la unidad de estado sólido. Ya que esto de acá está diseñado más que nada para un disco duro convencional. Entonces no te va a convenir tenerlo activado. Ahora, tenemos que desactivar, suspender e invernar. Ya que cuando tu unidad de estado sólido entra en este proceso de invernar y suspender. Simplemente lo que le estás diciendo es de que, ¿sabes qué? Para de hacer tus tareas. Funciona más despacio, más lento. Y cuando tú quieres volver a utilizarlo, para que salga de ese estado de suspensión o de invernación. El disco sufre. Y obviamente te vas a dar cuenta porque va a responder más lento a las tareas que tú le estás mandando hacer. Es por eso que es muy importante desactivarlo. Espero que la explicación te pueda ayudar bastante. Y bueno, lo desactivamos y ahora vamos a guardar los cambios. Ahora, después de esto, acá muy importante va a ser poder elegir el plan. Si estás en una PC, ¿sí? Donde no necesitas ahorrar batería para nada. Vas a escoger alto rendimiento. Ahora, si estás en una laptop, va a depender de ti. Si no te importa el tiempo de batería en tu equipo, marca alto rendimiento. Pero si quieres conservar la autonomía de tu equipo, vas a marcar equilibrado. No va a haber ningún problema. Pero la sugerencia sería que marques alto rendimiento. Y así le estamos diciendo a todos los componentes de nuestro equipo. Y en especial a nuestra unidad de estado sólido. ¿Sabes qué? No te limites por la energía. Funciona tu máxima capacidad. Dale con todo. Eso es lo que le estamos diciendo a nuestra unidad de estado sólido cuando está en alto rendimiento. Y es la sugerencia. Ahora, independientemente del plan que hayas elegido. En este caso voy a escoger alto rendimiento. Lo tenemos ahí, bien marcadito. Ahora vamos a darle clic donde dice cambiar la configuración del plan. Ahora vamos a darle donde dice cambiar la configuración avanzada de energía. Y acá vamos a hacer algunas configuraciones muy importantes. Por ejemplo, donde dice apagar el disco atrás. Vamos a ponerlo en cero. Definitivamente lo dejamos ahí. Ahora vamos a irnos donde dice suspender de manera muy rápida. En suspender atrás lo que vamos a hacer es simplemente dejarlo en cero como vemos. Con corriente alterna también lo dejas en cero también. Invernar atrás vas a dejarlo también siempre en cero. Y con corriente alterna también lo dejas en cero. Menciono esto porque existe la posibilidad de que tenga algún límite. De repente 5 minutos, 10 minutos. Y hay que asegurarse para que no se suspenda. Ni tampoco pase a un estado de invernación tu equipo. Simplemente le vas a dar acá a aceptar. Y con esta configuración estamos sumando a que nuestra unidad de estado sólido sea mucho más rápido. En este otro paso vamos a desactivar el indexado de búsquedas del sistema operativo de nuestra unidad de estado sólido. Ya que este proceso fue diseñado especialmente cuando utilizábamos los discos duros convencionales. Es decir, poder buscar un archivo más rápido. Vuelvo a repetir, esto funcionaba muy bien cuando utilizabas un disco duro. Pero al utilizar una unidad de estado sólido ya no es necesario. De todo lo contrario, al tener activada esta opción, estamos teniendo procesos en segundo plano de manera innecesaria que nos quitan recursos. Y aparte de eso, estamos perjudicando el funcionamiento de la unidad de estado sólido, quitándole tiempo de vida. Entonces, desactivar esta opción es muy beneficioso. Para poder hacerlo, tenemos acá dos opciones o dos formas que son muy importantes poder hacerlas. Vamos hasta este equipo, vamos a abrirlo. Nos ubicamos en la unidad de estado sólido. Clic derecho, vamos donde dice propiedades. Espero que me esté siguiendo. Y acá, muy importante, si tú puedes darte cuenta, tengo desmarcada la opción que dice permitir que los archivos de esta unidad tengan el contenido indizado, además de las propiedades de archivo. Normalmente te va a venir marcado. Entonces vas a tener que desmarcarlo, pero hay que seguir un pequeño proceso. Te voy a poner el ejemplo. Imagínate que está marcado. Voy a darle donde dice aplicar. Vuelvo a repetir, no quiero confundirte. Yo lo tengo ya desmarcado. Pero imagínate que esté con la palomita. Ahora lo que tú tienes que hacer es desmarcarlo y vas a ir donde dice aplicar. Le damos un clic. Vas a darle ahí nomás, no vas a mover nada. Vas a darle donde dice aceptar. Acá vas a darle donde dice continuar. Vas a darle omitir todo. Y esperamos que este proceso se pueda llevar a cabo. Dura aproximadamente entre 5 a 10 minutos, dependiendo del tamaño de la unidad de estado sólido que tú puedas tener en tu equipo. Una vez termine el proceso, simplemente le vas a dar aceptar y te vas a dar cuenta que va a quedar desmarcada esta opción. Y es muy bueno poder hacerlo porque vas a tener varios beneficios. Por cuestión de video lo cancelo para poder avanzar el siguiente paso. Entonces, continuando, lo que vamos a hacer es presionar las teclas Windows R y vamos a escribir services.msc. Así como estás viendo en pantalla, vamos a darle donde dice aceptar. Nos lleva hasta acá y vamos a desactivar dos servicios que tienen que ver con el indexado de nuestro sistema operativo. Vamos a ir hasta donde dice Sysmay, lo seleccionamos, clic derecho, propiedades. Si te parece activado en cualquier otra opción, simplemente lo vas a deshabilitar y vas a poder detener el proceso. Vas a darle aplicar y aceptar. Ahora después de eso vamos a buscar Windows Share. Lo tenemos acá, clic derecho, propiedades. De la misma forma, vemos que acá está en funcionamiento. Vamos a deshabilitarlo. Vamos a detener el servicio. Una vez ocurrido todo esto, vamos a aplicar y aceptar. El mismo procedimiento es en los dos. En Windows Share y en SysMain. Tenemos que hacer lo mismo y haber hecho esto, ya va a ayudar a tu equipo o a tu unidad de estado sólido a poder funcionar en su máximo potencial. En esta otra configuración, vamos a cerciorarnos de poder tener activado el Trim en nuestra unidad de estado sólido. Ya que si no lo tenemos activado, esto se traduce en una pérdida de rendimiento. Ya que al no tener activado el Trim en tu unidad de estado sólido, lo que estamos haciendo simplemente es reescribir una información, borrar toda la información y volverla a escribir. Esto se traduce simplemente como pérdida de rendimiento. Al tener activado el Trim, lo que le estamos diciendo a la unidad de estado sólido es de que escriba la información y vuelva a reescribir información sin necesidad de eliminar los primeros. Y así ganamos rendimiento. Es muy importante. Y ojo, lo más importante también es de que alargamos el tiempo de vida, valga la redundancia. Para poder activarlo, esto es muy sencillo. Tenemos que dirigirnos al CMD. Vamos hasta el botón de inicio de Windows 10. Vamos en buscar. Vamos a escribir CMD y vamos a ejecutarlo como administrador. Acá vamos a escribir una línea de comandos. Esta primera línea de comandos es para darnos cuenta en qué situación se encuentra nuestra unidad de estado sólido. Vamos a darle Enter y nos está indicando que sale el valor 0. Si te sale el valor 0, quiere decir de que sí está activado el Trim. Si te sale el valor 1, significa de que tienes que activarlo y para ello vas a utilizar esta línea de comando. Ahora vas a darle Enter y ahí ya se debería de activar el Trim. Obviamente te tiene que salir el valor de 0. Esta línea de comando lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedas copiar y simplemente lo puedas pegar. Y así vas a poder optimizar tu unidad de estado sólido al máximo. Espero que todo el video se haya entendido. Si llegaste hasta acá, eres de los pocos. Te voy a invitar a que te puedas suscribir a este canal. Puedas apoyarnos con un like para que sigas recibiendo contenido como esto que te va a ayudar bastante en tu vida tecnológica. Hasta una próxima oportunidad y que Dios te bendiga grandemente. Nos estamos viendo. Chao, chao.